FAMOCITOS DEL TOW Te explico de que va el juego Te vamos a poner fotos de cantantes y actores súper famosos de cuando eran pequeños y tú tienes que adivinar quiénes son Te daremos alguna pista si vemos que no hacen No me vas a tener que dar muchas porque yo soy una fisonomista fatal Ah, fatal Yo soy de esas personas que cuando todo el mundo dice el niño se parece a la niña se parece... No se parece, es un juego duro, no se parece a nadie Bueno, entonces va a ser difícil, porque hay gente muy famosa No, es que me habéis dicho que era muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil Mira, la primera es una cantante, ¿vale? Mira A ver si te suena un poco Mira esa carita ¡Britney! Es que Britney empezó muy pequeñita La llevamos viendo desde que era muy chiquitina Es que tiene la misma cara En el club Disney, entonces es la carita de cuando estaba en el club Disney Claro, claro Luego se rapó Vale, pues vamos con la segunda, a ver qué tal se te da Vamos allá También cantante muy famosa Rihanna ¡Sí! Increíble Es que claro, es que aunque seas mala fisonomista tu cultura pop es máxima Eso sí, pero... Pero podría haber empezado a decir cantantes una a otra a otra No, pero bueno Rihanna no tenía ni la policía, ¿eh? Pobrecita A ver, a ver Vamos con la siguiente A ver, esta es actriz ¿Vale? Y es reciente Es reciente, sí La foto es reciente La foto es reciente Sí Ha salido en una serie que lo apetan mundialmente Una serie un poco extraña, un poco strange ¡Ay! No me digas que es Millie Bobby Brown ¡Qué mona! Es que es mi serie favorita, Stranger Things y Millie Bobby Brown me vuelve loca Estuvo aquí en el programa muy maja, la verdad Bueno, y tenemos más, vamos allá Cantante Cantante, también es relativamente joven Sí, también empezó desde... ¡Mailie! 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 La carita ¡Mailie! La carita Oye, que soy buena Soy buena Eres buenísima Vamos, totalmente Vamos ahora con actores, ¿vale? Este tiene más solera ¿Tú piensas que la foto, también, al estar en Blanco Inero, ya te hace una idea de qué edad tiene ahora mismo? Bueno, de hecho nos ha dejado hace poco Que en paz descanse Nos ha dejado Sí, fue marinero, como ves en la foto, antes que Fraile Hice un papel de Fraile Sí En esta foto debe tener entre 0, 0 y 10 Sean Connery ¡Sí! ¡Mucho mejor de mayor! Sí Pero vamos, mira, vamos Es que no se puede ser más guapo No tengo la menor duda de con cuál de los dos me quedo El Fraile mejor que el marinero La verdad es que sí, que ha envejecido muy bien Vamos con otro Este, fíjate que es muy curioso ¿Y? Porque claro, tú lo ves así y no te puedes creer quién es ahora mismo Porque tiene... El pelo ya no está Sí Y luego los músculos se le ha multiplicado por 200.000 Sí, ahora está más fuerte ¿La roca? ¡Sí! ¡Bien! 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 De pequeño tenía los dientes... ¡Bien! 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 Vamos con otro Atención, este es difícil, ¿eh? Este es el más interesante de todos, yo creo A ver, no es ni actor ni cantante Entonces... Es muy famoso, te doy una pista Muy poderoso Claro Poderoso Tiene más... Manda más que Pedro Sánchez ¿Político? Sí Sí Muy famoso A ver, en esta foto se le ve a tope Ahora está más cascaíllo, ¿eh? Todo hay que decirlo Sí, está un poco más abuelizado A ver... Su casa es fresquita porque es blanca ¿De qué país? De... Americano Entonces, está claro Claro, no digas artistas Su casa es fresquita porque es blanca Es una casa muy blanca Sí Yo, yo, Biden, ¿no? ¡Biden! ¡Bien! ¡Bien! Este era muy difícil, ¿eh? ¡Bien! 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 Muy fuerte Bueno, pues vamos con el siguiente Que, a ver, yo creo que es fácil Pero bueno, si necesitas pistas, te las damos ¿Y a qué se dedica? Bueno, te voy a decir Es actor Te digo una pista muy buena Es uno de los 278 actores que han interpretado Batman Venga, te lo digo así a las claras ¿Bail? ¡Sí! ¡Bail! 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 Te fijas Ah, bueno, pues si la pista era... La pista era la pista La pista era la pista Claro, porro, porro De hecho, mira lo triste que estaba antes de haber probado porro y lo contento que estaba Y ya ¿Vale? Vámonos muy bien, lo estás reventando. Vamos con una más Venga Actor Es actor también Te voy a dar una pista Fue el chofer Esto es pista un poco rebuscada, eh Fue el chofer de la novia del pato Donald ¿Qué? ¿Eh? A ver. Ah, ¿visteis si era? ¿Es el Washington? No. No, no, no. El otro no. Morgan Freeman. Oye, lo ha pillado. Ha pillado la pista. Era mayor, era mayor, era mayor. Sí, sí, ha pillado la pista. Teníamos otra pista que era que cuando uno necesita un actor que haga de Dios, siempre cogen al mismo. Es verdad. Y hace esos documentales sobre la relación del hombre con Dios. Vamos con otra. Una cantante. Estas las has pillado todas. Las cantantes las tienes dominadísimas. Dominadísimas. Mira qué carita. Qué mona. ¿Quién es? Americana también. Qué mona. ¿Vamos a una pista? Venga. Le copió el baile a Úrsula Corbero. Ah, bueno, yo lo sé porque vino al programa Úrsula e hizo el baile de ella. Pero a ver, te digo otra pista. Será Beyoncé. Será Beyoncé. Pero estás para ir a concursar, ¿eh, Alaska? Sí. Lo digo que estás. Queda una. Queda una. A ver si la sabes sin pistas. Venga, una cantante muy famosa. ¿Qué es? ¿Es cantante esa actriz? Cantante, es cantante. Cantante. Británica. Adel. Sí. Vamos allá. Esa ya da una. Biden. Increíble. Bravo, ¿eh? Increíble. No me lo esperaba de mí misma. Vente conmigo. Me has dejado.